Somos el lugar donde los proyectos se hacen realidad. Aquí se encuentran la ciencia, la investigación, la docencia, la diversidad de pensamientos y la democracia para ser la luz que ilumina el camino de colombianas y colombianos en el presente y en el futuro. Nuestros campus son testigos de las infinitas historias de miles de estudiantes, profesores, administrativos y colaboradores quienes se han sumado a esta meta común, ser el proyecto educativo más importante del país. Somos un referente de excelencia por nuestra apuesta de formación integral y humanista, aplicada a los procesos de aprendizaje de la diversidad de estudiantes que hacen parte de esta comunidad académica. Desde nuestros laboratorios de alta calidad y con la experiencia de los grupos de investigación reconocidos a nivel nacional e internacional, hemos asumido los retos que tenemos como sociedad, con apuestas de ciudad, región y país. Aquí somos un tejido social diverso, comprometido con un aprendizaje consecuente, que promueve los derechos y deberes que nos llevan hacia una sociedad más justa y equitativa. En Antioquia, la Universidad Nacional de Colombia es un pulmón verde en medio de la ciudad. Es el hogar de especies nativas y visitantes que armonizan el crecimiento en valores que irradiamos a las zonas rurales en donde hacemos presencia. Somos un universo de conocimiento donde convergen personas de todos los rincones del país. Aquí compartimos culturas, saberes, historias y triunfos que hacen grande nuestro nombre. El pensamiento crítico que nos caracteriza honra la memoria de quienes han pasado por nuestras aulas en más de un siglo de historia. Quienes además han dejado huellas de pasión, responsabilidad, disciplina y excelencia. Por esto y por mucho más, somos la primera universidad del país. La Universidad Nacional de Colombia hasta en el nombre está. Es la universidad de todos los colombianos. La universidad fue el mejor tiempo de mi vida cuando estuve joven. Absolutamente satisfecho y agradecido. La universidad es algo muy importante. Es el espacio donde construimos resistencias, generar amistades. Realmente es el alma mater de Colombia. Todos deberíamos pasar por la universidad. La Universidad Nacional, por lo menos la sede del volador, es un jardín botánico en sí mismo en el centro de la ciudad. Lo importante es estar conectados con nuestra alma mater, que es un espacio súper importante. Sin duda, esa es la época más bonita de la vida. La Universidad Nacional la llevo en mi corazón. Siempre la llevo en mi corazón. No tengo ninguna queja de lo que ha hecho la universidad conmigo. O sea, son cosas maravillosas. La UNAL en Antioquia es el proyecto cultural, científico, académico de nación con impacto regional, hecho por y para la sociedad.